hola amigos pablo de vuelta con otro vídeo me ha costado un poco preparar este vídeo siento un poco de presión puesto que voy a hablar de una zona de asturias que es mi favorita para hacer senderismo en fin vamos al grano que me estoy enrollando de nuevo como sabéis he tenido la oportunidad de hacer todas las rutas de senderismo de pequeño recorrido de la región asturiana de y bias y bias es el consejo asturiano con menor población y en mi opinión es un sitio tan precioso como salvaje de hecho incluso para muchos asturianos esta región es tan desconocida como misteriosa en este vídeo os voy a enseñar mis tres rutas de senderismo favoritas en ibias pero antes de empezar quería explicaros que algunas de las rutas de ibias están en mal estado y muchas no están homologadas las he recorrido todas en el periodo 2018 a 2019 y de ellas las que he encontrado un buen estado para caminar fueron la ruta de la hucha lago cisterna braña de llanelo la senda a faena payozas de santirso y la del desfiladero de bustellín algunas de las rutas que acabo de mencionar no están homologadas pero en mi opinión están en buen estado para caminar por lo menos en el periodo en que las hice por supuesto no hablo de señalización esa es otra historia en el resto los caminos están cortados o en un estado pésimo bueno pues teniendo todo esto en cuenta considerar que cuando hablo de rutas favoritas me refiero a rutas que me ha encantado caminar por su belleza antes de empezar por favor no os olvidéis de suscribiros para ayudar al canal en fin vamos allá número 3 desfiladero de bustellín cuando cruzas el puente colgante al comienzo ya te das cuenta de que estás a punto de caminar una ruta de película este puente es el único acceso posible al comienzo del camino luego viene un bosque tan precioso como mágico que atraviesas para empezar el ascenso cuando llevas un tiempo subiendo ya empiezas a disfrutar de unas vistas preciosas del desfiladero poco después llegas a la aldea no tan abandonada de penedela dijo esto porque al contrario de lo que había leído he visto al menos una casa en muy buenas condiciones y probablemente habitada después viene en el descenso y paso por un bosque precioso que nos lleva de vuelta a la parte final del trayecto una ruta muy bonita y en muy buen estado eso sí no os olvidéis de traer agua si decidís hacer esta ruta no he encontrado ninguna fuente allí número 2 dolmen de ser oiro esta ruta es circular y recorre unos 12 kilómetros de ella me gustó la subida hacia la braña de folgueiras hasta donde se llega después de atravesar un muro de piedra por cierto esta braña está situada en el límite entre los concejos de ibias y cangas de narcea una vez allí se continúa ascendiendo hasta el pico rozo desde donde se ven unas vistas increíbles de la zona la parte de bajada hacia el dolmen está en muy mal estado y hay que atravesar muros de lecho uno se siente como un explorador en la jungla eso sí una vez que llegáis al dolmen te das cuenta de que estás en un lugar de importancia hay una energía muy especial que emana de ese sitio y que es difícil explicar en definitiva una ruta que me ha encantado y que quizás repita algún día número 1 ruta lagos de tablado o cisterna ha pasado casi un año desde que hice esta ruta de senderismo y todavía la tengo en la mente una ruta preciosa como muchas de ibias pero en este caso hay mucho más la ruta es cuesta arriba casi en su totalidad comienza en una pista bastante ancha que se estrecha un poco más adelante después de cruzar el reguero de las mestas se entra en un bosque de robles centenarios que nos lleva a un lugar que parece sacado de un cuento de hadas en la distancia comienzas a ver un par de cascadas una a la derecha y otra a la izquierda pasadas las cascadas llegas a los lagos que dan nombre a la ruta y que son una alegría para los ojos finalmente después de ver los lagos se llega a la parte más dura y a la vez más bonita la ascensión al teso mular una vez que llegáis allí disfrutáis de unas vistas que tengo en la memoria y no se me olvidan en conclusión si alguien me pregunta a día de hoy cuál es mi ruta favorita de todas las que he tenido la oportunidad de recorrer los últimos dos años la ruta de los lagos cisterna es la respuesta con eso os lo digo todo no quisiera terminar este vídeo sin hablar de dos rutas de senderismo que yo incluiría en el apartado de menciones honoríficas se trata de la ruta de la braña de llanelo y la del pico miravalles braña de llanelo es una ruta que en teoría no existe si no me creéis podéis ir a la página web de la fempa que es la federación de deportes de montaña escalada y senderismo del principado de asturias la página web es fempa punto net y buscar la ruta pras 09 el caso es que cuando empecé la ruta pensé que iba a acabar en el medio de ninguna parte o dar la vuelta poco después de empezar pero este no fue el caso me encontré con una ruta preciosa y un sitio con una energía muy especial una ruta muy bonita de hacer no sólo por las vistas que tiene sino también por la paz que se respira allí finalmente quería hablar de una ruta que está en muy mal estado y que no recomendaría hacer a nadie la ruta es billares de arriba a pico miravalles es muy difícil de caminar de hecho la he bautizado como la ruta imposible eso sí una vez que atravesáis el cepillo de dientes que es el campo de escobas que tenéis que cruzar la cosa se vuelve muy interesante la ascensión al pico miravalles es de película y las vistas que se ven a medida que va subiendo son inolvidables es una pena que la ruta esté en tan mal estado porque sería una ruta al nivel de la de los lagos cisterna de lo guapa que es en fin hemos llegado al final espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de alegrarme el día suscribiéndoos al canal comentando o regalándome un me gusta un saludo y nos vemos de las montañas cuidaros un montón